hola mis amigos cómo están qué dicen cómo se encuentran cómo se encuentran el día de hoy cómo se la están pasando el día de hoy aquí vamos a ir a buscar cositas vamos a darle una vuelta por acá a ver qué encontramos ojalá encontremos muchas cosas desearme mucha suerte y acompáñenme en este nuevo vídeo aquí hay bastantes bastantes cosas que han sacado vean nada más qué cantidad de cosas aquí wow esa cama vamos a ver qué agarramos de aquí wow aquí al parecer sacaron la casa por la ventana miren todo esto miren la cama nada más la grandísima cama pero no tiene están las cabeceras pero no tienen las maderas que van a hacer las largotas está bonita está grande este joder voy con su cargador y miren nada más está chula vean este triciclo está padre este triciclo está bonito qué tal con su asiento se lo convirtieron está chido necesito una engrasadita nomás wow me lo llevo me lo llevo está interesantísimo todo esto vean esta puerta esta puerta es de una chimenea 지금 lo llevo un sistema de dirección oscura en un sistema de dirección los lo llevo lo llevo lo llevo aquellos que estas son unas rampas como para los niños, son unas dos para que ahí con sus patinetas o sus bicicletas salgan volando ahí, estan buenas para que los que juegan skate, estos sines me gustan, vean nada mas, con su sillita, tambien nos la llevamos, esta bonita, la cajonera no me la voy a llevar, esta bien destruida, la cajonera, vean no tiene de sus testas, todo esta, claro que si se la puedo comprar pero, miren aqui tenemos falta su parte esta, miren este contenedor de basura, con su tapa, esta cosa es como para navidad pero es para el arboleta, muy viejita como para que las plantas de allí para poner unas macetas de ahí colgando este esta muy grande, vamos a ver desde el otro lado, para allá no podemos pasar y creo que ahí están las tablas de la cama, uuuh interesante aquí miren unas botas, espero que encontráramos el otro, no se ve, vean un peluche, esta bonito todo pero ah por ejemplo ese bote esta muy sucio, que es un peluche muy sucio, que no me lo va a poder llevar, miren nada mas, vean un peluche que un peluche que hubo que en esa cama si les ha caído pero las tablas que van a los lados no están ese está muy lleno de gusanos tiene gusanos el arbolito de navidad bueno eso va a ser todo lo que vamos a llevar lo demás está muy la camita me gusta pero no están sus las tablas que van aquí que se engrapan así ni modos vámonos eso es todo lo que agarramos nos rayamos amigos nos rayamos la verdad ese hoverboard con su cargador el puro cargador está bien caro 60 dólares el puro cargador y ya el hoverboard pues si tenemos ahí una una buena feria jaja gracias a Dios estamos comenzando muy bien estamos comenzando súper bien pues amigos deseenme mucha suerte y vamos a darle vamos a seguir buscando que esto se está poniendo interesante sigue viendo no dejes de ver regálame un like vámonos amigos aquí han sacado una guira de estas eléctricas está bien estas por las ruedas si jalan no las quieren porque son eléctricas pero pues si jalan hacen un parote ahí si es que no tienes guira con esa mera vámonos bueno amigos pues ahí la llevamos ahí la llevamos ya estamos agarrando cositas este vamos a darle vamos a seguir de este otro lado a ver que encontramos ojalá encontremos muchas cosas todavía más ahí estaba una máquina pero ahí está el señor ese señor lo está haciendo su yerda no se van a pensar que estaba ahí afuera vámonos miren esta amigos bueno vean ahí está una carretilla uh la la se me hace que esa si me la llevo a ver vamos a ver que tal está está en buen estado nos las llevamos y a ver que tal a ver vamos a ver que se ven así está baja de aire nada más pero uh ya no funciona miren este guillote es muy grande no no ni modo vamos aquí encontramos una aspiradora de esas para lavar la carpeta miren ustedes que dicen nos las llevamos o que onda está una sillita ahí pero ya está quebra pero la estoy viendo esta si está buena y esta sillita está quebrada miren vamos a llevar esta esta si nos las llevamos déjeme echarla sale y nos vamos vamos a seguir allá adelante que encontramos aquí que encontramos miren un miren este está limpiecito es un horno de microondas este si me lo voy a llevar a veces tiene mucho cochambre aquí como de eso de la grasa y eso pero este está limpio no sé por qué lo hayan tirado pero hay que revisarlo me gusta sí claro que sí miren limpiecito no entiendo no entiendo por qué lo tiraron pero me lo voy a llevar para revisarlo en la casa este me lo voy a llevar porque es la tapa de arriba voy a buscarle un espacio o pues lo vamos a echar aquí adelante aquí enfrente lo vamos a echar déjenme abrir la puerta y lo acomodamos es muy bueno este este es de los que se cuelgan arriba y no está tan no 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 está tan sucio está bueno listo pues ya de aquí nos vamos a ir amigos ya nos vamos a ir este la verdad ya le dimos el recorrido a todo a toda el área donde yo yo sé y no encontramos mucho encontramos poquito pero cosas bonitas cosas que se pueden utilizar otra vez este mejor lo voy a meter porque se va a volar y así ya no se vuela además ahí se va listo vámonos y nos vemos en la casa si es que ya no encontramos más si no si todavía encontramos por aquí pues ahí les muestro si no nos vamos directo a la casa sale pues vámonos bueno mis amigos todo esto vean todo esto es lo que nos encontramos encontramos muy buenas cosas este bote como para echarle la basura ahí encontramos esa puertita muy buenas cosas encontramos ahí algunas cosas de navidad esa aspiradora para lavar las carpetas unas rampas para el que sepa andar ahí en patineta o o en bicicleta ahí para salir volando así como un avión y lo mejorcito de todo miren ya le eché una lavadita a este camioncito para andar ahí para ir a marte para ir a marte ya le eché una lavadita ya miren como quedó limpiecito estaba bien lleno de tierra pero es que miren me pareció medio extraño este que está interesante está muy bonito miren este es un asiento como para hasta para grandes miren ahorita me voy a subir aquí se acomoda uno bien ahí nada más lo que pasa es que yo creo que necesita que alguien lo vayan jalando de aquí por eso tiene esto miren se acomoda uno bien este asiento está bien cómodo para un grande miren chulada ese camioncito con él vamos a ir a la luna miren amortigua que tal con este vamos a ir a la luna o a marte está increíble la verdad si me gustó este es el que me gustó más y este ahorita lo puse a cargar casi la verdad me iba a dar ahí un golpe bien fuerte porque como que se empezó a locar no sé si es porque estaba descargado a ver vamos a ver si ya tiene un poquito de carga pero salió volando la puerta ahí está miren y lo que me di cuenta es que tiene sus lucecitas tiene sus lucecitas y le prenden a ver vamos a ver allá en el le vamos a echar a andar aquí en la calle si me doy otro golpe no se espanten al cabo del suelo no paso ahora si amigos vamos a echar a andar igual vamos a poner la cámara aquí vean changuitos para que no me vaya a caer si me caigo no se espanten a mi bebé si me doy un golpe no se espanten si me doy un golpe no se espanten a mi por esa si me daño si me doy un golpe no se espantan si me daño sí 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 la mera verdad ya tiene tiempo que no usaba esto ya me andaba dando en la torre ahí ya me andaba yendo de frente no se espanten no se espanten ahí le vamos a andar otra vez ok no se asusten ni se espanten allá vamos es porque tiene poquita carga creo por eso tiene poquita carga por eso es que va muy despacio y como que se empieza a locar pero si me sudó la verdad la verdad si este me dio un poquito de miedo porque ahí casi me aventaba casi me tiraba pero está increíble se siente la adrenalina bueno lo vamos a poner a cargar encontramos muy buenas cosas estoy nervioso estoy nervioso la verdad si me puse nervioso con eso este eso fue todo lo que encontramos amigos este muy bonito carro y el hoverboard bueno a nuevo para el próximo vídeo cuídense mucho y nos vemos hasta el próximo bye 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 bye